Primera maga importado. Salió ahí con el trote borriquero y digo, que no va a ir a la lebre, se lo quiso. No te me pongas delante, gira, a ver si venía la compañera, por detrás. Conforme veo que no viene ninguna perra, pegó la perra y se fue a la lebre, se lo subió a la pita, la bajó a la otra mujer, y si no se enciende a la capotea. El gordo desgraciaco va a llegar el último. ¡De gordo! ¡Tencero! ¡Te has ganado! ¡Te has ganado la cerveza!